Yo soy honesto, yo por ahí antes, ya con ser finalista ya me alcanzaba, pero yo ahora voy a ir a ganar a Manuel Verde para poder volver a elegirlo y que quede, sí, pero obvio, obvio que vamos a ir todo hoy, pero que quede asegurado que Matías va a volver a entrar. A ver si lo van a volver a elegir. No, la verdad no lo sé. Lo que pasa es que no hay chicos, la verdad que no hay chicos, porque a Víctor no lo van a elegir. ¿Anauel tampoco? A Nahuel, el tema es que la verdad, el equipo Verde siempre se apoyó en la buena gente y en la forma de laburar y Daro siempre fue la opción de ir directamente. Mati tranquilamente puede volver, tranquilamente. Mati va a volver, pero ya te digo, tuvo muchas formas de reaccionar que a mí personalmente no me gustaba. Sí, pero vos viste como estaba hoy en el momento, o sea, estaba lo más tranquilo, lo más sereno posible. Yo sé lo que es el jabón, yo sé quién es Mati en realidad. Yo río, yo lo volvería a elegir si tuviera la posibilidad. Bueno, señores, y claro, empieza la final, vamos a tener toda la semana para ver qué equipo gane, pero los capitanes ya tienen que pensar, porque el equipo que gane tiene que rearmar y tiene que sumar cuatro participantes que pueden ser exjugadores de un equipo o del otro. Da igual. Le pregunto a Congo del equipo Verde, si fuera que vos tenés que elegir y decir tengo que rearmar al equipo, ¿Matías es una posibilidad? Sí, yo creo que estuvo a un paso de la final y creo que si hay algo que se merece es tener esa chance de volver a intentarlo. Nosotros, además, siempre lo hablábamos y Mati es un competidor muy fuerte y siempre decíamos que sería muy bueno tenerlo en un equipo, pero por ahí tendría que tratar de ayudar un poquito con el tema de las reacciones y la forma de reaccionar, pero creo que mejoró mucho, igual también cuando arrancó era bastante más calentón y mejoró bastante y yo creo que la oportunidad para volver a intentarlo se lo merece. Sin comprometerte a que digas sí, lo voy a llamar, ¿en caso de que ganás, está en carpeta? El tema es que no depende de mí, o sea, solamente porque... Hay que ver qué dice Mica. No, no, los que ganamos somos cuatro, es una realidad, los cuatro elegimos los jugadores, pero es un gran jugador, es hincha de Racing y se merece también la oportunidad. Perfecto, que ya son campeones, con estos dos partidos son campeones. Y Flor, si vos tenés que elegir tu nuevo participante, Matías es una opción, no es una opción, porque claro, Congo decía una cosa que es cierta, las reacciones, tuvo varias peleas incluso dentro del seno, pero también ganó muchos puntos. Claro que sí, obviamente estaría en la segunda temporada y si hay algo que es cierto, que todos nos superamos y aprendimos de esta experiencia y Mati también lo hizo con sus reacciones, y para la segunda temporada no solamente va a ser un competidor fuerte, sino que va a tener una cabeza increíble. O sea que definitivamente vos lo tenés en carpeta. Sí, claro que sí. Perfecto, una que dice sí, claro que sí, el otro que dice hay que ver, tengo que charlar con el resto.